Hola que tal amigos de YouTube, nuevamente con todos ustedes Karen Suárez y en esta oportunidad voy a mostrarles 3 programas de televisión los cuales me parecen que contiene información financiera que se puede rescatar y aplicar. Este es el primer programa, se llama El Socio, donde el multimillonario Marcus Lemonis, que maneja alrededor de 6 mil empleados y es dueño de Camping World, Good Sam y además asocio de la NASCAR, ayuda con todos sus conocimientos a compañías casi en quiebra. Lo que ella tiene que hacer es analizar su negocio para entender de dónde viene la ganancia bruta. Le atribuye el éxito a su empresa al manejo de las 3 P, personas, proceso y producto. Aspecto físico, lenguaje no verbal. Me llamo Marcus Lemonis y ayudo a negocios poco exitosos. Comunicación asertiva. Si crees que puedo guiarlos a la dirección correcta, entonces deberías hacer un trato conmigo. Debo estar seguro de que mi socio tenga las mismas metas que yo. La capacidad de Marcus para tener una conversación difícil. Expresar asertivamente las cosas que no le gustan. Lo rápido que hace el diagnóstico de la empresa. Es así que simplemente divido 500 mil dólares, que es lo que generaron, entre la cantidad que debieron haber generado y obtengo una tasa de ocupación de 27%. Eso no es bueno. La participación en los procesos tanto operativos como administrativos y la ejecución rápida de las acciones planteadas son las cosas que me atraen de este programa. El siguiente programa se llama Negociando con Tiburones y en esta serie pequeños empresarios muestran su compañía o su proyecto a un grupo de grandes inversionistas llamados tiburones, que evalúan desde el punto de vista empresarial si son aptos y rentables en el mercado para invertir en ellos. Como persona preocupada de las finanzas, aprendo también de ver la actitud y postura de los tiburones, su comunicación no verbal, presentación personal, su dicción, el volumen y tono de voz. ¿Creen que pueda permanecer en una tienda un producto que solo vende 11 mil dólares? Son solo 900 dólares por mes. ¿A quién le importa? Cuando negocian... ¿Terminaste de jugar con ellos, Bruno? Te ofreceré un millón de dólares. ¡Oh! Por el 30%. Es una evaluación de más de 3 millones. Es un super trato. Cuando no negocian... Depende de cuánta gente como tú haya en este mundo. Tendrás que localizarla. Convencerla de que son serios, de que vengan y traigan sus cabras. Deben tener la calidad de trabajo que necesitas para continuar y eso es un problema. Estoy fuera. Las preguntas que hacen a los emprendedores. No hay accesorios extra ni nada más. Sin accesorios extra. ¿Tienen una patente de esto? Sí, tenemos una patente. ¿Patente de utilidad? Muy interesante. Muy bien. ¿Cómo lo están vendiendo? En iTunes, en la tienda Apple. ¿Cuánto cobras por esto? Actualmente 99 centavos. ¿Cuál es el total de descargas? El total de descargas es alrededor de 600 mil. ¿Cómo fueron tus ventas con ese número de descargas? Los ingresos fueron de 175 mil. ¿Y cuál es tu estimación de ventas para este año? Esperamos hacer un millón este año. ¿Cómo sentar una posición? ¿Cuánto quieres de ese millón? No quiero entregar tanta participación, así que tal vez 500 mil. ¿Cómo competir con otro negociador? Cada uno de nosotros tendría el 8.25 por 250 mil. Es un buen trato. Hagámoslo. Creo que un mejor trato es mí. ¿Quieres oír otra oferta en la que entregues menos participación? Basta, basta. ¿Por qué? Estábamos a punto de cerrar. Claro que no. Claro que no. Siéntate, Lori. ¿Podrían calmarse? Estoy por cerrar un trato, pero el 15 me parece. Entonces 15%. Lori, no ganamos ni perdemos nada. 15% y 500 mil. Sí. Somos los socios correctos. Sí o no, decídete. Entregas un 5% por nada. Kevin, tú no tienes que decidirte. Tenemos un trato. Y además, lo veo como un ejercicio de la vida real para que un emprendedor se prepare aunque no se vaya a parar frente a un tanque de tiburones. Por último está Jefe Encubierto. Es un programa en donde un ejecutivo de alto rango o el dueño de una compañía va como empleado encubierto de bajo rango. Es una estrategia utilizada para conocer cosas que ignoran que pasan en sus propias empresas y así tienen un diagnóstico de primera mano y con eso toman decisiones correctivas que mejoran las condiciones de las personas y los procesos. Al ser el gerente general, normalmente soy el último en enterarme de las cosas y a menos que sepas lo que opinan y la experiencia de los clientes y los empleados, no tendrás control sobre eso. Lo que me gusta de este programa es la estrategia de evaluación, pues el jefe mismo, de primera mano, sin intermediarios y sin versiones, se entera por medio de la observación y experiencia los problemas de la empresa. Y esos son mis tres programas de televisión favoritos. Si tú ya has visto alguno de estos programas o tienes uno para recomendarnos, recuerda escribirme a Facebook, Twitter e Instagram. Agradezco también a las personas que me han comentado en estas redes sociales. Se despide de Colombia Karen Suárez. Un beso, un abrazo gigante y hasta el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!